¿Sabías que si el canal de Panamá no existiera, no tendríamos los lagos de Alajuela ni Gatún? Estos lagos funcionan como reservorios de agua para el consumo de la población. Imagina los lagos como un platón que pones para llenar de agua cuando llueve, para luego utilizarla cuando la necesitas. Si no lo pones, toda esa agua regresa a la tierra y se desaprovecha. Asegurar el agua de mañana es el reto de hoy. ¡Gracias!